La prensa nacional nos informa que en 2017 Costa Rica cierra con el más grande déficit fiscal en más de tres décadas. Ese es un dato, nos dice así mismo que los ingresos tributarios están en la menor cifra de los últimos cinco años y el gasto es el más alto desde el 2009. ¿Qué muestra esto? Un país al borde del abismo en materia fiscal. Un país que requiere sabiduría, liderazgo, habilidad, disposición para ordenar el gasto, para incrementar los ingresos, para equilibrar la economía costarricense. En noviembre de 2014, en este plenario, advertía con preocupación que la voluntad construida artificialmente por una serie de bancadas de esta asamblea, entre las cuales no estaba la liberación nacional, y que permitió aumentar inconstitucionalmente el presupuesto un 19%, tendría implicaciones importantes. De ahí a hoy, la versión que tuvo el PAC y el gobierno de que no había situación crítica y no se necesitaban medidas estructurales, fue cambiando, hasta que llegamos a sintonizar el año pasado, en que era necesario tomar una serie de decisiones. El gobierno, en un medio de ausencia y presencia en la asamblea legislativa, fue articulando algunas decisiones, no fueron suficientes. La asamblea legislativa, aprobó la ley contra el fraude fiscal, no fueron suficientes. El Ministerio de Hacienda contrajo algunos gastos, propició el incremento en la recaudación en algunos frentes tributarios, no fueron suficientes. Y la razón sustantiva de esta insuficiencia entre las medidas y los resultados, tiene que ver necesariamente con una afirmación que haré de cara a las elecciones del 4 de febrero. No se puede dirigir a un país si no se reúnen liderazgo, idoneidad, propuesta programática y equipo de gobierno. El 4 de febrero Costa Rica va a votar, y pensando en la crisis fiscal que se ha avisado, la pregunta obligatoria es, ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres partidos políticos que lideran las encuestas tienen equipo para gobernar? ¿Cuál de los tres ha propuesto una plataforma programática para enfrentar la crisis fiscal? ¿Cuál de los tres tiene economistas experimentados para asumir este conflicto? ¿Cuál de los tres candidatos presidenciales tiene la actitud, la capacidad de construir en diálogo una respuesta patriótica integrada? La respuesta es Antonio Álvarez de Santi, es Liberación Nacional, porque hay historia, hay sabiduría, hay liderazgo, hay aprendizaje de los hierros propios y extraños, y hay la vocación de servirle a Costa Rica unitariamente. Gracias. Gracias.